TFD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ubicados en la Plaza del Mercado de Humacao, Local 22. Contáctanos por WhatsApp al 787-632-9347. Oye, seguimos buscando a ese cantautor que tú quieres que gane con tu voto. Falta poco para la final de mil dólares. No lo pienses más, inscríbete y participa para mostrarnos tu talento. Envía hoy se canta al 787-420-9020 y te estaremos llamando para coordinar tu presentación. Bueno, y hoy se canta. Yo tengo tres participantes hoy. Uno de ellos pasa a la final por esos mil dólares. Así que usted ya me invito, luego que terminen los tres de cantar, usted va a entrar a telemundoperre.com y van a votar por su cantante favorito. Ya tengo por aquí, Daleska de León. Buenas noches, Daleska. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo nos visitas? Manatí. De Manatí. ¿Y usted desde pequeña canta? ¿Le gusta cantar ahora? Me encanta cantar. ¿Cuántos años usted tiene? 15. ¿Usted tiene 15 años? ¿Y en qué grado está? Octavo. ¿Está en octavo grado? Mira, Daleska, como estamos separados, te puedes quitar la mascarilla un momentito de lo que canta. Y luego te la pones rapidito, ¿está bien? Que tenemos aquí como 20 pies de distancia. Daleska, tú entonces tienes 15 años. Sí. Guau, ¿y qué nos va a interpretar hoy? No me haga sufrir. No me haga sufrir. Muy bien. Es una balada, es un reggaetón. Un reggaetón. ¿Un reggaetón? ¿Te gusta mucho el reggaetón? Sí. Muy bien. Daleska, buena suerte, éxito. Y ahora sí, señoras y señores, con ustedes, Daleska de León. No me haga sufrir. Sabes el amor que siento por ti, pa' dime por favor si eres para mí. Por las noches me paso pensando en ti, y ya no puedo ni dormir. No sé por qué te alejas tanto de mí, pensaría que ya no quieres saber ir de mí. Me siento tan sola porque no eres pa' mí. Vacía y triste, ¿por qué no estás aquí? Pasan las horas y no sé nada de ti. Por eso te digo así. Y no me hagas sufrir. Te necesito, no te vayas ya de aquí. Eres lo que yo necesito en mí vivir. Y por eso estoy aquí. Y por eso estoy aquí. No me hagas sufrir. El aplauso, Daleska de León, excelente. 15 años tiene nuestra amiga. Gracias, Daleska, pasa tu posición. Ahora, en este momento, vamos a recibir el próximo participante, que lo es Luis Daniel. Y va a cantar una canción que se llama Hazme de Nuevo. Buenas noches, Luis Daniel, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Quieres que te suba el stand? ¿Sí? ¿Está un poquito bajito ahí? Ok, vamos ahí. Ahí está nuestro otro modelo. Si falta Pepe, tenemos Iván. Mira, ese es. Digo, para mí que Iván es más sexy que Pepe. Ahí está, Iván. Ahí está. Bueno, Luis Daniel, ¿de qué pueblo nos visita? De Calleí. De Calleí, muy bien. Y usted va a cantar hoy con la guitarra y va a cantar en vivo. Muy bien. ¿Usted canta para la iglesia o usted canta, cómo es? Para la iglesia. ¿Para la iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia que usted va? Iglesia de Dios Borinquén atravesada en Caguas. Muy bien. ¿Y cuántos años usted tiene? 20. 20 años y está estudiando ahora mismo, trabajando. Estoy en proceso de estudio de técnico de farmacia. Técnico de farmacia, muy bien. ¿Y la canción se llama? Hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Luis Daniel, adelante. Luis Daniel, hazme de nuevo. Solo tú, semialfarero, Dios, hazme de nuevo. Ya no quiero ser igual. Tengo temor a poder desmarcar, si no te tengo por la eternidad. Con tu amor puedes cambiar, puedes sanar mi corazón. Con tu poder quebrantar mi ser, oh, ven, hazme de nuevo. Con tu amor puedes cambiar, puedes sanar mi corazón. Luis Daniel. ¡Gracias por haber estado con nosotros, Luis Daniel! Muy bien, me encantó. Pase por ahí. pero ahora tengo una cantante final hoy en hoy se canta, uno de ellos tres ya me invito, deja que termine de escuchar aquí a Heidi Roque que viene por ahí y usted va a entrar a telemundopr.com y van a votar por su cantante favorito Heidi Roque. Hola, muy buenas Buenas noches ¿Se oyen? ¿Uno, dos? Dale por ahí Oye, Heidi, tú eres la última participante de hoy así que votate Muchas gracias. ¿Cuántos años usted tiene? 24. ¿Y usted trabaja? ¿Estudia? ¿Qué está haciendo? Bueno, antes de la pandemia pues yo cantaba con mi hermana tenemos un dúo, el dúo ella, cantábamos en restaurantes y en fiestas privadas y pues nada, estamos ahora mismo estudiando. ¿Ustedes dos solitas en los restaurantes, las actividades? Sí, sí tenemos un dúo ¿Y tocaban con pista, con guitarra? No, acústico yo guitarra, mi hermanita piano y entonces mi mamá el cajón Ah, usted también toca, o sea, muy bien excelente. Con esto de la pandemia bajó la música, nosotros los muy triste. Los que dependemos de las actividades, los eventos bajó un montón Sí. ¿Pero estás estudiando? Bueno, me acabo de grabar ¿De qué? Música en la Universidad de Puerto Rico Ah, muy bien, eso es tu pasión eso, ¿eh? Muy bien Sí, sí, desde siempre Qué chévere. Bueno, Heidi, vas a cantar una canción que se llama Vuela Alto Puerto Rico Vuela Alto Puerto Rico, sí, una canción que compuse regaló para todos los puertorriqueños no, ¿verdad? No se está vendiendo la pueden conseguir en YouTube se hizo con un propósito de ayudar a todas las personas afectadas por la pandemia perdón, la pandemia, no los terremotos y los huracanes Claro Trata del apagón nacional desde el 2016 hasta, pues, los terremotos del 2020 Excelente Y es, pues, para brindar esperanza a todos a todos los puertorriqueños ¿Estás lista? Sí, estoy lista Mis amigos, con ustedes Heidi Roque Vuela Alto Puerto Rico Tu patria que llevo en mi sangre Por Inca tú eres mi madre Vuela Alto Puerto Rico Ven al lado de todos los mares No hay fuerza que nos separe Apagón nacional en 2016 Suracan María en 2017 Y aun así Seguimos de pie Fueron 4.645 vidas Dos huracanes Irma y María Se llevaron a nuestro hermano Amigo, familia No escucho y sentía, me caí al mundo encima y no entendía Por qué pasó eso en mi isla, pero yo tenía fe que se levantaría 2018, Puerto Rico se reconstruía, llegó el 2019 fuerte y con vida Puerto Rico se unió y luchamos por nuestro respeto Por nuestra patria, cultura, por lo que merecemos Por un Puerto Rico que todos conocemos Llega el 2020, un terremoto nos despierta Gente durmiendo en las calles, perdieron sus hogares Sin luz, sin agua, sin comida Emprendamos cada día con mucha valentía Suena la sirena, la marea se revuelve Lleven los temblores, nadie duerme, todos corren Pero yo sé que Puerto Rico se levanta Porque el Boricua siempre viste de esperanza Heidi Roque, muy bien Heidi Bueno, vengan los tres con distanciamiento por favor Vengan por aquí, los tres, usted ahora va a entrar a telemundopr.com Y van a votar por su cantante favorito en Hoy se Canta Que uno de ellos, en breve le voy a decir Quién pasa a la final del concurso Hoy se Canta por mil dólares Entra ahora mismo a telemundopr.com Y vengo rápido y digo quién es el ganador Mire, pendiente todo el mundo Puerto Rico Ya me invito bien el talent show de los talentos De Puerto Rico gana Eso lo tiene que ver en breve El talent show viene ya mismo Dame una pausa, este Puerto Rico gana Vengo ya, quédate ahí Finito, Estofán y Pepe están listos Ya me invito el talent show, no te lo pierdas Y todo tu amor Hey yo